Vamos a dar continuidad al programa y vamos a presentar la mesa de universidades. Voy a hacer una presentación realmente corta porque los protagonistas son las tres personas que tenemos aquí sentadas. Normalmente cuando vienen gente de universidad son amplios y extensos currículums, pero si os parece bien voy a abreviarlo un poco. Voy a presentar a los tres a la vez y luego ya damos paso a las presentaciones de cada uno. Si luego tenemos tiempo, a ver si podemos facilitar esa posibilidad de crear un pequeño debate antes de irnos a comer. En primer lugar, presentar a María del Carmen Cabeza Pereiro. Es profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Vigo. Se doctoró en la Universidad de Santiago de Compostela con una tesis sobre completivas de sujeto en lengua española en los años 90. Fue cuando empezó a centrarse en la investigación de la lengua de signos en diferentes ramas, en recursos icónicos, en procesos de gramática de la lengua de signos española y recientemente ha abierto una línea de investigación relacionada con el discurso. No voy a extenderme más en su presentación porque me gustaría que fuera ella la que nos contara. Después daremos paso a Carlos Morillón. Es profesor titular de Lingüística General y además decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Director de la Unidad Singular de Investigación sobre Lengua de Signos Española, USILSE. Y miembro de la Red Interuniversitaria de Investigación de la Lengua de Signos Española, donde también participan otras universidades. Lleva más de 12 años vinculada a la investigación sobre la lengua de signos española. Ha publicado diversos materiales, uno de ellos La Negación, de la LSE, con el apoyo de la Fundación CENSE y multitud de artículos. Y en tercer lugar, presento a Yenma Barberá. Es doctora en Lingüística de Lengua de Signos por la Universidad Pompeu Fabra. Y imparte docencia sobre lingüística de las lenguas de signos españolas desde el año 2004. En primer lugar, en el ciclo formativo y luego en la universidad. Y en el año 2008, empezó su andadura como docente en el grado de Traducción e Interpretación en la Universidad Pompeu Fabra. Y es miembro del equipo que conformó dicho grado. Está realizando una investigación postdoctoral en París 8. Y su ámbito de estudio se centra más en lo que es la semántica y la pragmática en el discurso de la lengua de signos española. Bien, hechas las presentaciones, daremos paso en primer lugar a María del Carmen, después a Carlos y por último a Yenma. Y si contamos con un poquito de tiempo, cederemos la palabra a los participantes para crear ese debate. Cuando quieras. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a María Luz por su presentación. Y muchas gracias al Centro de Normalización Lingüística de la LSE por esta excelente oportunidad de compartir esta mesa con María Luz, con Yenma, con Carlos. Y esta jornada de reflexión lingüística con todos ustedes. Quería extender mi agradecimiento también para insistir en una idea que ya introdujo hace un momento Josep Kerr. Y es el excelente papel que está haciendo el Centro de Normalización de la LSE en el sentido de dinamizar la colaboración con las universidades, con las administraciones. Y, en definitiva, favorecer que nuestros proyectos tengan difusión y lleguen a donde tienen que llegar, a las administraciones, a los usuarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias, por lo tanto, por desarrollar también esta labor de la que este Congreso creo que es un excelente ejemplo. Bien, yo voy a explicarles aquí lo que es una fase bastante preliminar de un trabajo que se plantea como muy ambicioso y que luego la realidad me irá poniendo en mi sitio, seguramente. En el sentido de que vamos a tener que ir definiendo objetivos modestos y pequeñitos. Bien, este es el esquema que voy a seguir. Empezaré por el principio, por lo que sabemos en la Universidad de Vigo, los precedentes en mi propia universidad. Voy a tratar de establecer los objetivos de una anotación en ELAM. Ya se ha introducido aquí el programa ELAM, por lo tanto, también se me ha facilitado mucho esta labor. Y voy a introducir también el concepto de ID-glosas, es decir, una manera particular de utilizar las glosas al que se ha referido también el profesor Kerr anteriormente, con el objeto de anotar discurso signado natural. Me referiré también a cómo se adaptan a una lengua como la LSE. Y pasaré brevemente por algunos problemas específicos que identificamos los lingüistas en la anotación de los signos estándar, para acabar con una brevísima reflexión sobre retos y perspectivas de futuro, que tiene sobre todo la función de definir caminos y posibles colaboraciones en el futuro. Bien, en la Universidad de Vigo me apoyo, por una parte, en el trabajo de investigación sobre corpus de ADS, que es una base de datos sintáctico-semántica de la española, hasta el momento de la lengua española. Esto me sirve como punto de partida, sobre todo en la medida en que me da un modelo de descripción semántico-sintáctica de los verbos de la lengua española. Bien, poco más que eso, puesto que la descripción de una lengua oral que tiene una larga tradición escrita y gramatical como la lengua española, frente a la descripción gramatical de una lengua visogestual que tiene todavía poco recorrido en la descripción gramatical, tienen poco en común. Pero ADS me ayuda a definir objetivos en lo que tiene que ver con el establecimiento de clases semánticas, de verbos y de la búsqueda de correlaciones entre estas clases semánticas y esquemas particulares de construcciones sintácticas, de esquemas sintácticos. Por otra parte, tenemos la experiencia de recogida de materiales sobre la LS en lo que era un proyecto de construcción de un corpus de LS, que durante algunos años tuvo un respaldo de las administraciones que nos financiaron y también la colaboración del tejido social sordo de Galicia, al que le estoy muy agradecida también. Bien, el objetivo genérico es estudiar la LS a partir de datos reales. Eso es lo que significa estudiar el discurso, es estudiar la manera natural de asignar de los usuarios de la LS, de usuarios expertos de la LS, es decir, aquellos que llevan muchísimos años asignando. Bien, como objetivos específicos voy a seleccionar estos que me parece relativamente sencillo identificar. Uno de ellos es reconocer las categorías propias de la LS, cuáles son las clases de palabras de la lengua de signos española, con el fin de hacer un análisis sintáctico en el nivel de la cláusula. Bueno, cláusula es una manera de llamarle a la oración, para salir del paso así rápidamente. Es una cuestión teórica si hablamos de cláusulas u oraciones. En tercer lugar, me interesa también la interacción entre sintaxis y discurso, en una concepción de la gramática que los lingüistas llamamos funcionalista. Esto quiere decir que la manera en que diseñamos el discurso afecta, en último término, a la gramática, en un proceso conocido como gramaticalización. Realmente, en este momento estoy iniciando los dos primeros objetivos. Bien, ya se ha hablado de ELAN, por lo tanto, puedo pasar un poco rápidamente por esta diapositiva, en la que señalo las ventajas de este programa de anotación. Permite alinear los datos con respecto al vídeo, como se vio ya en la diapositiva que puso el profesor Kerr, y veremos enseguida en una diapositiva que pondré. Y es que, además, permite analizar simultáneamente lo que pasa a la vez en la lengua de signos. No sabemos que las lenguas de signos utilizan simultáneamente varios articuladores. Ya se ha señalado aquí, tanto en la conferencia del profesor Kerr como en la del profesor Carreiras, que no solamente se utilizan las manos, también se utilizan los componentes no manuales, las cejas, el movimiento de la boca, etc. Y ELAN permite recoger y anotar información sobre todos estos articuladores y ver a la vez cómo se ajustan temporalmente con el discurso señal. También es una ventaja el hecho de que es un programa muy usado en la actualidad entre la comunidad científica de lingüistas, y eso nos permite compartir resultados y comparar investigaciones. Abajo de todo está el enlace a la página web del Instituto Max Planck, en su sede de NIMEGA, que es donde se describen las características del programa ELAN y también se puede hacer una descarga gratuita del mismo. No voy a entrar ahora para ir un poquito más ágil, pero si hay después en el turno de preguntas, surge la ocasión, lo podemos ver. Bien, ahora voy a pasar a otro concepto, y es con qué procedimientos se anotan las unidades, los signos, las unidades que aparecen en el discurso. Y también otros rasgos gramaticales. Bien, una buena manera, algo que ya ha sido contrastado en universidades de Australia, es este sistema que ellos, los australianos, han llamado ideglosas. Ideglosas son una forma particular de utilizar palabras de una lengua vocal, en el caso de la lengua de signos australiana es el inglés, en el caso nuestro será el español. Y lo particular es que estas ideglosas representan lexemas, es decir, no vamos a glosar exactamente la articulación que está glosando el signante, sino una forma, como quien dice, de diccionario, una forma de cita de ese signo. Además, las glosas, las ideglosas habrán de asociarse con una categoría léxica particular, es decir, en algún momento deberíamos decidir si se trata de un nombre, de un verbo, de alguna otra cosa, y eso no siempre va a ser fácil. Y bueno, como ya decía, utilizan la lengua vocal de contacto. Bien, aquí tenemos un ejemplo que además viene a redundar en algo que, de nuevo, los colegas que me han precedido en esta mesa ya han señalado, porque he elegido el ejemplo de una condicional, en este caso de la LSE. Pero realmente, bueno, sí, la condicional está elegida a posta, porque es un ejemplo muy interesante, puesto que destaca el papel de los articuladores funcionando todos a la vez, el alzamiento de las cejas, a la vez que se mueve la mano dominante del signante, bueno, y se ve también cómo mueve la boca. Esto, por supuesto, es una toma, es una foto fija, pero esto se puede ver en el recorrido del vídeo, ¿no? Pero bueno, tómenlo nada más como un ejemplo del aspecto que toma esto y tengan en cuenta que esto es un análisis muy preliminar. Lo que hay aquí todavía son cosas en un estado muy inicial de la investigación, donde, bueno, vamos haciendo pruebas, pero hay pocas decisiones tomadas aún. Bien, un diseño como el, a partir de ID Glossas, nos obliga a elaborar una base de datos léxica, porque cada uno de los elementos que vayamos poniendo en la línea de las articulaciones manuales habrá de asociarse a una forma de diccionario única y debe ser muy fácil, debe ser muy recuperable, debe ser inmediatamente reconocida por los analistas que luego vayan a revisar eso. Bien, esto va a ser posible en el caso de los signos estándar, es decir, del vocabulario consolidado de la lengua y vamos a tener que tratar de otra manera lo que es léxico productivo, es decir, clasificadores, índices y, desde luego, gestos en tanto que formas no codificadas de la lengua. De momento, para la prueba que estamos haciendo, para la fase en que estamos actualmente, estamos acudiendo siempre que se pueda a los diccionarios existentes y, sobre todo, al DILSE 3. Cuando la forma está en el DILSE 3, pues lo hacemos notar. Es decir, tomamos esa forma del DILSE 3 como referencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se diseña una base de datos, una tabla que debería contener información de la ID Glossa. En el caso de este signo en concreto, lo hemos identificado en el DILSE 3, por lo tanto, reconocemos el DILSE 3 como fuente. Y ponemos a qué entrada del español en el diccionario DILSE 3 se asocia. En este caso es a AVER. Ponemos la categoría léxica y dejamos un campo para las observaciones. En el futuro, deberíamos ser capaces también de introducir un campo para un vídeo con la articulación concreta. Bueno, voy a apurar porque me señalan que ya voy justita de tiempo. Entonces, voy a pasar rápidamente a otro tema, que es el tema de la dificultad de utilizar glosas en una lengua vocal como el español para describir una lengua asignada como la LSE. Y es que la LSE es una lengua muy flexiva. Es decir, un signante puede utilizar lo que sería un elemento de diccionario, un lexema, en diferentes categorías en el discurso. Es decir, podría utilizarlo como un verbo, como un nombre, y en ocasiones también como lo que podemos identificar como otras clases. En el caso, por ejemplo, de la glosa que hemos identificado como retrasar, pues en el caso del DILSE vincula esa articulación a través de una palabra que es un sustantivo en español, pero lo hemos encontrado en ejemplos en que en el discurso es un verbo clarísimamente. Bien, eso quiere decir que elegir una forma específica del español puede inducirnos hacia una determinada interpretación en el análisis de la LSE y hay que tratar de oír un poquito de esto. Bien, una posible manera de oír de esto sería cortar la desinencia de la lengua española, pero esto no siempre es posible, porque hay veces que el nombre y el verbo no remiten a la misma raíz y a veces porque la propia dinámica de la investigación no nos aconseja eso, porque necesitamos diferentes palabras del español que remiten a una misma familia, como tarde y tardar. Bueno, una posibilidad alternativa es utilizar el sistema de escritura alfabética. Esta es una posibilidad que nos hemos planteado, que tiene algunas ventajas, y es que transcribe fonológicamente los signos y además al ser alfabéticos fácilmente compatible con el AN y además ya lo utiliza el DILSE 3. El DILSE 3 ya contiene, al menos la versión en CD-ROM, la versión en papel no, pero la versión en CD-ROM recoge la escritura en SEAN. Tiene algunas desventajas. La primera, la más importante, es que no existe todavía una escritura unificada, no hay todavía una toma de decisiones sobre cómo se escribe tal o cual signo y además es bastante costosa en términos de tiempos, mucho más costoso transcribir que anotar. Es que no es lo mismo transcribir que anotar. Y para un análisis como el que nos proponemos, que va hacia la gramática, a lo mejor no necesitamos transcribir todo, sino una forma más simple de anotar. Eso es lo que piensan en concreto los lingüistas australianos a los que me refería antes. Bien, entonces, lo dejo aquí en el aire como una pregunta. También me interesa mucho conocer las percepciones de las personas sordas sobre la usabilidad de un sistema como sea para escribir. Hay otros que no me ha dado tiempo de comentar, pero que otros lingüistas han discutido y hay interesantísimas investigaciones. Simplemente, como se acaba el tiempo, me voy a ceñir a mi reflexión de lo que son los retos y perspectivas de futuro. Y es que trabajar hacia la gramática exige pasar también por el léxico, de tal manera que vamos a tener que detenernos también un poquito en el léxico, a la vez que profundizamos en el conocimiento de los fenómenos del discurso y en la interrelación, como decía antes, del discurso y la gramática. Y quería insistir mucho en esta necesidad que vemos los lingüistas de unificar criterios. Y en este sentido, ocasiones como estas son, por lo tanto, utilísimas. Y nada más, las referencias y mi agradecimiento y, por supuesto, mi disponibilidad para las preguntas, observaciones y sugerencias que estén en su mano hacerme. Muchas gracias. No sé cómo ves algo. ¿Pero esto dónde está? ¿Atrás? ¿Atrás? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Mariluz por su presentación, siempre tan generosa, y agradecer la invitación del CENELSE para poder compartir con vosotros hoy un rato y contaros qué es lo que hacemos en la Universidad de Valladolid. Bueno, ya decía antes, Josep, que había algunos grupos que tenían una característica y era el ser económicamente restringidos. Bueno, pues esa es una de las características principales de nuestro grupo de investigación. Yo no voy a presentaros aquí, como mis dos colegas y compañeras de mesa, grandes proyectos únicos y no lo voy a hacer, sencillamente, porque no los tenemos. Decía Mariluz en su presentación que ahora tengo un cargo de gestión que exige muchísimo tiempo y, entonces, casi toda la responsabilidad de la investigación está en algunos de los componentes del grupo que os voy a presentar, de la Unidad Singular de Investigación en Lenguas de Signos Española, UCIL-CEUBA. Y yo solamente ahora me estoy limitando a coordinar, pero, bueno, yo creo, me siento realmente satisfecho con el trabajo que estamos realizando. Creo que somos un grupo muy modesto, sin grandes ambiciones, pero que estamos trabajando en una serie de campos que pueden contribuir en gran medida a la descripción de la lengua y a aprender cosas nuevas sobre la lengua de signos española. En cuanto a la estructura, debo decir muy rápidamente, voy a pasar a estas primeras transparencias para centrarme en qué es en lo que estamos trabajando. UCIL-CEUBA nace en 1997, es una unidad administrativa primero del Instituto de Ciencias de la Educación. Cuando desaparece el Instituto de Ciencias de la Educación en nuestra universidad, pasamos a formar parte del Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación. Y ahí se inserta la Unidad Singular de Investigación en Lenguas de Signos Española de la Universidad de Valladolid, UCIL-CEUBA. Me toca a mí el honor de dirigirla. Y desde el punto de vista de su configuración interna, tiene dos grandes áreas. Un área de lingüística aplicada, que yo también coordino, y un área de interpretación que coordina el profesor Saúl Villameriel García, que está presente aquí hoy y que tendrá también una comunicación en este congreso. Debo decir que antes decía que éramos un grupo modesto, que éramos un grupo sin grandes ambiciones, pero que me sentía satisfecho. Y una de las cuestiones por las que me siento especialmente satisfecho es porque Mariluz decía en su presentación que había 14 comunicaciones. De las 14 comunicaciones, hay tres que son de miembros de UCIL-CEUBA. Y eso yo creo que es un porcentaje tremendamente importante. Seleccionadas de entre las muchísimas que se enviaron a este congreso. Y aparte de esas tres comunicaciones, estaremos cinco miembros de esta unidad singular detrás de esta mesa. Creo que eso es muy significativo y que habla del trabajo pequeñito que vamos haciendo, pero importante. En cuanto a los ejes de actuación de UCIL-CEUBA, hay dos grandes ejes, el eje de investigación y el eje de formación. Ya decía Josep que ellos tenían oportunidad de llevar al aula las cuestiones que hacían desde la investigación, pues a nosotros nos ocurre algo semejante. Todo lo que estamos trabajando en el grupo de investigación podemos llevarlo a las aulas del máster y de los cursos o de las asignaturas que tenemos en los distintos grados. El eje principal, por supuesto, es el de la investigación. Está articulado de acuerdo con distintas líneas de investigación que ahora resumiré rápidamente. En cuanto a formación, pues UCIL-CEUBA es el encargado de, o los que configuramos UCIL-CEUBA, estamos encargados de la docencia, de las asignaturas de lengua de signos en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. La lengua de signos está como asignatura en el grado de educación primaria y en el grado de educación social. Nosotros nos encargamos de esa docencia. Desde el punto de vista de la extensión universitaria, nos ocupamos de los cursos universitarios de lengua de signos de la Universidad de Valladolid. En cuanto a posgrado, a doctorado, tenemos asignaturas de lingüística general en el doctorado de lingüística. Y en cuanto a posgrado, el máster oficial de lengua de señas, ya sé que... Bueno, me voy a callar. Es un máster del que nosotros nos sentimos muy, muy, muy orgullosos. Esto surgió en un determinado momento. Entiendo que han pasado años ya, desde el 2007, y que hay otra circunstancia. Pero, en cualquier caso, ese máster ha contribuido a que personas sordas se formen como docentes de lengua de signos en este país y que tengan un título universitario de posgrado. Bien, en cuanto a las áreas de conocimiento, decía que UCIL-CV es una unidad también multidisciplinar. Estamos profesores de distintas disciplinas, de lingüística general, de psicolingüística, de semiología, de psicopedagogía, de pedagogía, de traducción e interpretación, de psicología y de medicina. En cuanto a las líneas de investigación, más o menos, ahí aparecen los coordinadores de las distintas áreas, en lingüística aplicada, en psicolingüística, en semiología, como decía, en interpretación, en pedagogía, en psicología y en psiconeurolingüística. En cuanto a los miembros, UCIL-CV tiene miembros UBA, no puede ser de otra manera, los profesores de la casa, de la universidad, pero también cuenta con muchos miembros no UBA, profesores e investigadores de otras universidades nacionales y extranjeras, sobre todo de Hispanoamérica, maestros y profesores que se han formado en nuestra casa como profesores de AL y, además, son intérpretes de lengua de signos y se dedican, o logopedas, como Saúl también, que se dedican al trabajo directo con la discapacidad y, en concreto, con la discapacidad auditiva. Profesores e investigadores sordos, que son profesores del máster, intérpretes de lengua de signos y personas sordas que están como colaboradores dentro del grupo de investigación. En cuanto a…, siguiendo con esos miembros, un alto porcentaje somos, además, profesores del máster oficial, al que me refería antes, profesores de las asignaturas de lengua de signos, de introducción a la lengua de signos y profesores de los cursos universitarios de comunicación en lengua de signos que abarcan los distintos niveles del marco europeo de referencia. Bien, tenemos, bien, desde el propio máster, desde la unidad o desde la Universidad de Valladolid, tenemos convenios firmados con distintas instituciones que siempre nos apoyan y nos prestan su ayuda en cualquiera de las investigaciones en las que los necesitamos, como la Federación Española de Intérpretes de Lenguas de Signos y Guías e Intérpretes, FILSE, como la Confederación Española de Familias y Personas Sordas, FIAPAS, y ahora, recientemente, ya lo decía Mariluz en la presentación, con el Centro de Normalización Lingüística de Lenguas de Signos Española. UCILSE, además, cuenta con el respaldo en cuanto a investigación del grupo de investigación del Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación, CETI-EUBA. Bien, intento llegar rápidamente a las líneas que mantenemos abiertas en este momento. Son líneas, insisto, sin grandes ambiciones, pero que me parece que cubren un buen conjunto de temas interesantes en el estudio de la lengua de signos. En este momento, nosotros tenemos gente trabajando sobre aspectos pragmáticos de la negación, gente trabajando sobre sexismo en la LCE, gente trabajando sobre la metáfora como creación cultural en la lengua de signos española. Esos asteriscos que veis ahí indican que algunos de esos trabajos saldrán publicados, no creo que salga este mismo año, pero a principios del año que viene, en un libro al que luego me referiré, que ya tenemos contratado con Nau Gibres, y saldrá un libro de lingüística aplicada a la lengua de signos. El universo frasiológico en la lengua de signos española, toponimia de la lengua de signos española, toponimia de Castilla y León, toponimia de Madrid, y estamos ampliándola a algunas otras comunidades. Un trabajo muy interesante sobre la variante gitana de la lengua de signos en Castilla y León. Hay gente trabajando sobre tabú lingüístico y cultural en lengua de signos española, sobre el discurso narrativo en lengua de signos española, sobre la teoría de los prototipos en la conceptualización, en la adquisición de conceptos en lengua de signos española, sobre implicaciones didácticas y traductológicas de la interferencia lingüística. De todas ellas, puedo daros después referencias o artículos o quién es el contacto, pero ahora aquí tenía muy poco tiempo. Mariluz me dijo 15 minutos y no te voy a dejar hablar ni uno más, así que voy bastante rápido. El papel del hablante nativo en la planificación lingüística de la lengua de signos española o la tipología lingüístico-pragmática de los signos lista en la LSE, que presentará dentro de… No, mañana, no hoy, sino mañana, Saúl Villameril García, miembro de USILSE. En cuanto a psicolingüística aplicada, tenemos gente trabajando en este momento en desarrollo de parámetros formativos en niños sordos y oyentes. Hoy mismo, por la tarde, habrá una comunicación de un miembro de USILSE sobre eso. Desarrollo de categorías superordinadas en niños sordos, adquisición y desarrollo de clasificadores en lengua de signos española, adquisición, aprendizaje e interlengua, aspectos protolingüísticos en la adquisición lingüística tardía de la lengua de signos española. Hay un aspecto que hemos incorporado recientemente, que coordina la doctora Teresa Solías Arís, de Lingüística General de la Universidad de Valladolid, y tienen un corpus y están analizándolo, las variantes lingüísticas de la lengua de signos española en tres generaciones. ¿Cómo ha ido variando la lengua de signos en las tres generaciones de sordos? En neurolingüística hay un tema que coordina un doctor en medicina de la Universidad de Valladolid, Catedrático de Medicina de la Universidad de Valladolid. Es un proyecto en el que estamos muy, muy ilusionados, pero que se ha visto muy recortado últimamente por la escasez de presupuestos y se refiere a la actividad neuronal y mecanismos psicolingüísticos en la interpretación simultánea de lenguas acústicas a lenguas fóticas. En cuanto a nuevas tecnologías, hay un grupo trabajando en gestores de contenido en la enseñanza de la lengua de señas. En cuanto a pedagogía, en adaptación de materiales de enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana para estudiantes sordos. Tenemos materiales en este momento, libros de la escuela, de lengua sobre todo y adaptados a lengua de signos para niños sordos. Estamos trabajando en ello bastante porque en UCIL-SEUBA hay muchos maestros que están en las aulas. Programación educativa para la enseñanza de la lengua de signos española como L1. Análisis de materiales educativos existentes para la enseñanza de la lengua de signos española como L2. Tanto hay un grupo trabajando en 0 a 12 años, qué materiales hay dedicados a 0 a 12 años y qué materiales hay dedicados para adultos. O el establecimiento de recursos lingüísticos y pedagógicos para la adaptación de cuentos infantiles a la lengua de signos española. Hemos incorporado recientemente dos nuevas líneas. Música acaba de presentarse en la universidad un trabajo de fin de máster, del máster oficial de lengua de señas, que es sobre la adaptación de parámetros musicales a la interpretación de canciones a la lengua de signos española de manera de llevarle otros componentes más que el puro contenido a las personas sordas, llevarle otros componentes musicales. En cuanto a la educación artística, hay un proyecto que se presentará también aquí mañana, creo, de otra chica que es miembro de USIL, Sara, que hablará, está trabajando desde hace tiempo sobre percepción visual en la educación museal. Ella se dedica a museos, es especialista en museos y está viendo... Ya hemos terminado la primera fase de ese proyecto. Ella lo que estudió fue con un aparato que se llama E-Tracking, que vosotros podéis... La mayoría de aquí conocerá. Ha visto cómo observan una obra de arte, en este caso una persona sorda, cómo la observa un oyente y cómo la observa un intérprete. Los resultados de esa investigación han sido, para nosotros, muy satisfactorios. En realidad, no pensábamos en eso, sino en estudiar las personas sordas, sino que ella, desde el ámbito museal en el que se mueve, quizás ella lo cuente algo mañana de eso, ella pensaba aprovechar esas características que tienen los sordos de ver mejor, establecer mejor los detalles, o más rápidamente ver cómo los podía aprovechar para los oyentes. La investigación ha cambiado por los resultados que obtuvimos y ahora está trabajando en el proceso de percepción y de comprensión en personas sordas, pero desde el ámbito museal. Cómo ayudarlos desde el ámbito museal. Bueno, tampoco nos podemos quejar. En cuanto a comisiones, UCILSE UBA está presente en las dos comisiones que últimamente ha abierto el CENELSE para el estudio de la formación de los futuros especialistas del SE y en la de intérprete estamos dos miembros de UCILSE. Quiere decir que esto para nosotros es realmente satisfactorio. Y en la próxima jornada que tendrá lugar en octubre en la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la convivencia entre la LSE y el profesorado universitario, hay tres miembros de UCILSE en el comité científico. Eso, la verdad, que nos llena de orgullo. En cuanto a la dirección de trabajo, pues evidentemente hemos dirigido distintos trips. Yo he destacado aquí el de marcadores del discurso en la lengua de signos española porque se ha hecho muy popular. De Saúl Villameriel García, que estará luego aquí. Trabajos de fin de grado, que se están haciendo ahora en la Universidad de Valladolid y que dirigen miembros de UCILSE, sobre la lengua de signos, evidentemente. Trabajos de fin de máster, como no puede ser del máster oficial de lengua de signos. Y tesis doctorales, en este momento están ya casi listas para defenderse una sobre la metáfora en la lengua de señas chilena y una que es la de Sara, que se presentará mañana sobre educación artística para la percepción, reflexión y comprensión en el colectivo sordo en el ámbito museal. Bueno, en el eje de formación, todo eso que hacemos desde el punto de vista de investigación lo llevamos rápidamente y directamente a las aulas. Desde el 2007 tenemos el máster oficial en docencia e interpretación en lenguas de señas. En este momento no hay otro título oficial, fue una oportunidad única, nos salió bien, apostamos y nos salió bien. Y bueno, pues ahí está el máster. La inclusión de la lengua de signos en los títulos de grado aparece como asignatura en dos de nuestros grados, en el grado de educación primaria y en el grado de educación social y en los cursos universitarios de lengua de signos, de comunicación en lengua de signos según el marco común europeo. No voy a hablar de las publicaciones, son conocidas, ya me estás cortando. Vale, no pasa nada. Solo en cuanto a las publicaciones voy a destacar los próximos tres libros que se aventuran que salgan rápidamente. Lingüística aplicada a la lengua de signos española, en la que estarán algunos de esos trabajos. Ya está contratado por esa editorial que veis ahí y yo coordinaré la publicación. El de Lingüística general de la lengua de señas saldrá probablemente el próximo año de la editorial Síntesis. También es un libro que tenemos ya bajo contrato y un libro sobre fraseología y cognición en la lengua de signos española. Son las tres próximas publicaciones que tenemos ya a punto. Y muchas gracias. Gracias. Vale, en primer lugar quería agradecer al CENELSE, la organización de este maravilloso congreso, darme la oportunidad de presentaros el proyecto que presentaré de corpus de lengua de signos catalana, como podréis ver en la diapositiva. Y sobre todo también para darnos la oportunidad de estar aquí distintos personajes que estamos formando parte de este proceso de normalización de la lengua de signos, los investigadores y sobre todo la gente que estamos trabajando con los datos directamente y que nos estamos peleando constantemente sobre cómo afrontar los distintos problemas. Entonces, la presentación de Josep y la presentación de Mari Carmen han sido magníficas para lo que os voy a presentar ahora aquí. Actualmente en Cataluña estamos empezando el proyecto de corpus de lengua de signos catalana. Entonces, como ya se ha dicho antes, los lingüistas cada día nos afrontamos con el reto de recoger datos, datos con los que necesitamos trabajar. Y en general existen dos tipos de datos. Por un lado, los datos espontáneos, que son aquellos que son producidos naturalmente y que nos permiten tener una visión general del funcionamiento de la lengua. Pero aquí tenemos dos desventajas con este tipo de datos. Uno es que no recogen todas las estructuras posibles que tenemos en la lengua y tampoco nos ofrecen evidencia negativa, es decir, aquello que no se puede hacer. Por otro lado, tenemos los datos elicitados, que son aquellos que son producidos en respuesta a una pregunta o a una tarea. Para ello se crean unos materiales que son los que utilizamos para que los signantes expresen frases, discurso, lo que sea. Esto nos permite profundizar en un aspecto concreto, analizar los componentes no manuales, las oraciones condicionales, pero tiene también desventajas y es que nos permite solo hacer análisis cualitativos, pero más importante, muchas veces carecen un poco de naturalidad de la lengua. Entonces, la solución más óptima es intentar incluir estos dos tipos de datos y la solución es construir un corpus de la lengua, que incluya datos espontáneos o semiespontáneos y otros datos más elicitados. En cualquier lengua, tener un corpus significa tener una colección amplia y representativa de la lengua en sí y que estos datos sean leíbles por una máquina. En lengua de signos, esta colección consiste en un conjunto de vídeos, pero que después los podamos anotar de algún modo y como hemos visto ya, hay distintos programas, uno de ellos es el ELAN, que nos permite sincronizar el vídeo con la anotación. Claro, los corpus nos permiten tener o disponer de una muestra muy representativa de la variación geográfica de todo el territorio, de registro, pero también generacional, de las distintas edades de los signantes y además nos permiten preservar el patrimonio lingüístico de la comunidad sorda. Esto es una fotografía del ELAN que no me alargaré porque ya lo hemos visto varias veces. El proyecto que tenemos actualmente en Cataluña tiene la ventaja de que puede basarse o puede observar experiencias previas que hay, que ya existen, sobre corpus de otras lenguas de signos. Por ejemplo, el corpus de lengua de signos británica, holandesa, alemana, australiana, italiana, con los que tenemos otras colaboraciones y podemos un poco usarles para hacerles distintas consultas. Esta diapositiva no es exhaustiva. Hay también el corpus de la lengua de signos española que se desarrolla desde hace unos años en la Universidad de Vigo o también el corpus de la lengua de signos francesa que se ha construido en la Universidad París 8, que es donde actualmente yo trabajo. No los he puesto porque no encontré el logotipo concreto. Entonces, sus experiencias nos permiten avanzar sobre criterios fiables. El proyecto general al cual queremos llegar es el que os voy a describir ahora. En principio, se pretende grabar y codificar, anotar, 36 horas de discurso signado que incluyan un mínimo de 24 signantes nativos o casi nativos. Y esto nos va a permitir tener una muestra representativa y equilibrada de la variación tanto geográfica del territorio catalán, generacional, social, pero también de registro. Estos datos van a incluir discurso narrativo, argumentativo y diálogo y van a ser elicitados o intentar conseguirlos espontánea o semi-espontáneamente. Y para ello vamos a seguir protocolos estándares tanto de calidad técnica, lingüística, pero también ética por el problema que tenemos en los corpus en lengua de signos por no poder separar o desvincular la entidad del signante con sus propios datos lingüísticos. En lengua de signos esto es muy difícil, pero estamos siguiendo los protocolos estándares que se siguen en otros proyectos. Y finalmente pasaremos a la fase ardua de la notación. Aquí intentaremos hacer una transcripción neutra y general, pero que en el futuro pueda ser ampliada por investigadores individuales que quieran profundizar en un tema concreto. Y esta notación en la medida de lo posible intentaremos ofrecerla con un acceso abierto parcial para facilitar el uso del corpus no solo en la investigación de otros investigadores, sino también en el aprendizaje de la lengua de signos catalana. Claro, las ventajas que tiene un corpus son enormes. Por un lado, tenemos una herramienta muy útil para la investigación porque nos permite a nivel teórico tener unos datos anotados, pero también a nivel práctico y aplicado la formación de bases de datos, de diccionarios, la traducción automática. es una contribución muy importante para las bases para la estandarización de la lengua, no solo a nivel lingüístico, porque nos permite tener un estudio o una base en el que hacer estudios gramaticales y de léxicos, sino también para estandarizar los criterios metodológicos, por ejemplo, las convenciones de la notación, de las que María del Carmen hablaba hace un momento. Y finalmente, pero no menos importante, es también una herramienta muy útil como material de aprendizaje de lengua 1 y de lengua 2. Primero porque el corpus incluye variedades de lengua distintas, pero también incluye modelos designantes distintos, tanto a nivel geográfico como social. Entonces, ¿por dónde hemos empezado? Hemos empezado por hacer un proyecto piloto. Hicimos primero una recogida de datos, aquí seleccionamos una asociación del territorio catalán, donde encontrábamos el perfil de personas sordas signantes que estábamos buscando. Escogimos seis signantes nativos, hombres y mujeres de distintas edades, que habían ido a distintas escuelas, pero que estaban todos afiliados a esa asociación. Hicimos las primeras grabaciones. Con la ayuda del entrevistador sordo, utilizamos los materiales de licitación, que son los que tenéis aquí en la diapositiva. Utilizamos la historia de la rana, que es un libro infantil en el que no hay letras y es un material de licitación estático. Utilizamos los vídeos de Piolín, que es un material dinámico. Libros de Teo, utilizamos otros materiales para licitar, por ejemplo, signos de colores, signos de comida, para ver si había mucha variación léxica. Y el escenario en el que filmamos es el que también podéis ver en la diapositiva. Teníamos a los dos participantes que siempre estaban juntos signando para que fuese un entorno más natural y no se dirigiesen solo ante la cámara. En medio, el entrevistador sordo. Detrás del entrevistador sordo, los focos. Y detrás de los signantes, el croma. Una vez recogimos los datos, hemos pasado a la fase de la anotación y la transcripción. Previamente, determinamos los criterios de anotación que nos parecían más adecuados para esta fase del proyecto y ver también si durante la anotación en concreto salían dudas, salían preguntas, salían algún tipo de problema. Hicimos un primer periodo de entrenamiento con las expertas anotadoras. Como ya hemos dicho, utilizamos también el programa ELAN. Y la intérprete hará la traducción y la transcripción al escrito. Y una vez hayamos acabado con toda la fase de la anotación, haremos la posterior revisión, tanto de la anotación como de la transcripción. Y finalmente, pasaremos a la fase de la evaluación, que esto en paralelo también lo estamos haciendo. Aquí estamos evaluando el proceso de grabaciones, cuál tiene que ser la intervención o el papel del entrevistador sordo, si tiene que intervenir mucho. En algunos casos fue perjudicial porque en algunos signantes no aportaban demasiado, en otros fue bastante necesario que él fuese interviniendo, si la disposición de las sillas y las cámaras es la correcta. También, qué normas les teníamos que dar a los signantes en términos de vestimenta o complementos que tenían que llevar. En este sentido, no quisimos influir mucho en cómo tenían que vestir, pero nos encontramos con problemas que algunos se nos presentaba con sombrero, con gafas oscuras, con una camiseta del mismo color que el croma. Entonces, un poco la idea es cómo encontrar el equilibrio entre no dar muchas normas para que vengan y se encuentren que están en la asociación y tienen que signar lo más natural posible. También haremos y estamos haciendo la evaluación de la obtención de los datos, qué materiales son más o menos adecuados. En esta fase piloto optamos por utilizar los mismos materiales para todos los informantes y nos dimos cuenta que, por ejemplo, algunos materiales que son largos, por ejemplo, un vídeo de dos minutos que lo tienen que ver y luego narrar al otro informante no era muy adecuado por personas signantes mayores de 80%. 80 años por temas de memoria. Entonces, es un poco evaluar qué materiales son más adecuados. El equipo del perfil, los perfiles del equipo técnico y ejecutivo son los que tenéis en la diapositiva. Josep, que es el director, yo soy la coordinadora del proyecto, Santiago Frigola es el experto sordo y contamos con la valuosa colaboración de las expertas sordas, Delfina Liaga, y Noelia Hernández, contamos también colaboración de un intérprete de lengua de signos y también con un experto en herramientas de anotación aplicados a la lengua de signos y evidentemente los participantes sordos que formaron parte del proyecto sin los cuales evidentemente el proyecto no tendría ningún tipo de sentido, no se podría hacer. y actualmente este proyecto se está llevando a cabo desde el Instituto de Estudios Catalans con la colaboración directa de la Universitat Pompeu Fabra y de la Federación de Personas Sordas de Cataluña. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos